No has entendido perfectamente Entonces lo que podemos hacer es vender a estos ¡Vamos al rey en el tejado! ¡Tienes que despejarlo de enemigos! ¡Vamos a dejarlos ahí! Y nosotros nos vamos ¡Qué empezáis a hacer! ¡Zembo vivo! ¡Es un mejor Zembo! ¡Joder! ¡Moder mía! Si no han tenido que meter nada ahí ¡Ojo porque ya viene tan quieto! ¿Tienes la curación puesta? ¡Pues estoy reventado! ¡Torbat! No, no la tengo puesta Es que me la han jodido echando ¡Ahhh! ¡Está aquí muerto! Voy a ver si me puede levantar el acecho ¡Acecho! ¡Este a buscarme! ¡Seisho! ¡Seisho! ¡Ah! ¡Yo le animo a esto! ¡Yo le animo a esto! ¡Pero cúbleme! ¡Si no, no le animo! ¡No, es seguro! ¡Un mon untener dado! Me está levantando ¡Se está levantando! ¡Es eso! ¿Quién es esto? ¡Ahhhh! Están levantando al POP Vámonos Ya me había puesto yo aquí Son pichos y perros Te van a pirar Vamos, Gassinio No, es que veníamos a porgar Gassinio No, es que veníamos a porgar Gassinio, joder Claro, joder ¡Gassinio me ha cagado, tu puto! ¡Wow, uno menos! ¡Lo tenemos en los lejerías, bol! Oye, esta técnica está de puta madre Era Gassinio que se quiere abajo y abajo Y nosotros matamos mientras se cierra ¡Gassinio! Mira, que se sale otra vez ¡Guau, guau! Dios He explotado la mochila, venga ¡Conejera! ¡Conejera! He vuelto a la conejera He montado la conejera Posición de conejiles El conejo está listo El conejo está en la madre ¡Hostia, bomba! Un bombero arriba Sí, hay dos arriba Cuatro cojotillos ¿Qué me han dicho, Dix? Vale Dos bomberos arriba ¡Venga, vamos! ¡Tamén, tira para atrás, tira para atrás! Vale, vale ¡Tamén, tamén! ¡Tamén, tamén! ¿Estás ahí? ¿Te han matado? Sí, pero... Mira, que te he tirado la mochilica Yo estoy esquivando ¡Vaya, vaya! Joder No puedo ponerme en la mochila Porque si no me matáis ¿Te levanto mi mochila? ¿O no? No, ha flotado Nos estoy esquivando para no morir Mira que tenéis al también blandito Si rusheáis aquí uno Os da tiempo, yo creo Con esos tampoco te levantan, ¿tamén? Habéis tirado, pero no sé si estarías fuera de rango o... Joder, me he tirado de la T, pero nada Coño, se me ha quedado esto aquí, tonto No muero No, 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 no ¿Está que está? No muero, estoy ok, chaval Ah, me dan para atrás No, CJ H operator Yo toquito, qué soquito Hostia, chaval, que no muero Voy a salir de aquí Que me están Yo quiero decir armón No puedo hacer mal En esta línea de arriba, en otra abajo Yo creo que me ha bugueado, tío Soy inmortal No, rami Me da igual todo Me trago las bombas Me da igual todo ¿Eh? ¿Pero qué cojones? Eso es inmortal Jajajaja no 8 esperar que yo está que la copa 2 Don,don,don... Ha hijo de ti... Ha hijo de ti... No, 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 no. Stia, agua palmar. Ahora tengo que colegiar, tengo que colegiar. Le he chutado la pochila a otro. Va para allá, niño. Vamos, vamos para allá. ¡Ahhh! ¡Que me vuelve, que me vuelve! Que me viene, que me gana la posición, que me gana la posición. Aquí iban a los dos alrededor mío. Tranquilo, ya te lo oscuro Voy con vosotros más que en CJ Voy a saber aprovechar para salir de ahí No se lo tiene donde quería, venga Ahora viene París Por lo que da este ¡Hostia! ¡Seguro delante! ¡Vamos! Se está recargado, recargado, está bublando, bublando ¡Vamos! ¡Vale, venga! Muértelo Muerto, muerto ¡Vamos a bukaquear! ¡A bukaquear! A ver, nos va a matar a todos ¡Buqué siiiiiiiiii! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No me voy a matar! ¡Masca muy bien! ¡Eeee! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! 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 Cuidao, 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 cosete de la vuelta Muchileado, muchileado, rápido Vamos Vamos, hijo puta, me cago en tu puta Me da cagas Keller, me da cagas Keller, ¿dónde estás Keller? Se dan putas horas contigo No sé ni lo que me han dado A mí una armadura dorada Una puta Una armadura dorada Pero no me he fijao Porque si no tenemos sitio para nosotros No sé ni lo que lo hagas Me dosa Bien No sé no